La Federación Mexicana de Fútbol fue multada por la FIFA con 600 mil pesos aproximadamente, eso debido a gritos homofóbicos y retrasar el inicio de un partido. El partido en el que la FIFA sancionó a la FemexFood por gritos homofóbicos fue el duelo ante Honduras en el estadio Azteca correspondiente a la eliminatoria para el Mundial de Rusia 2018. La Federación Mexicana hasta el momento ha tenido que pagar más de un millón de pesos por el grito de los aficionados mexicanos sobre el guardameta visitante, pero la FemexFood no fue la única sancionada ya que en su página de internet el organismo mundial publicó una lista de 100 países que también tendrán que pagar una multa por diversos motivos y serán millones de dólares los que recibirá la FIFA irónicamente como si fuera un regalo adelantado de Navidad y entre las federaciones sancionadas se encuentra la hondureña, la chilena, la argentina, la italiana y la brasileña.